Bueno, pues saluda. Vamos a grabar. Vamos a montarnos en la montaña rusa. Ya se cierra. ¿Estás apuesta o qué? Sí, ya, ya, ya. No, no. Tienes que engancharlo. Engancharlo, es como un cínturón. Ahora viene la chica. No, no, no. Lo llevo ya aguantado con la mano. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. Así no vas a ver. Yo prefiero grabarlo y luego lo veo en casa. Pero que no se me quede la cámara. Esto es lo que tiene guay. Esto es lo que tiene guay. Te lo puedes ver en tu casa. Claro, y en alta definición. ¿Ahora? ¡Ahora! 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 Ahora se va a la luz Vamos a la caña No, no, no... Oh, no... ¡Quieta! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Hostia! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Uuuuh! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Tenía que agarrarla que salía volando, tío! ¡Eeeey! ¡Ostia! ¡Salía volando, macho! ¡Me he dormido pasado! ¡Otra vez me la dormillo en la cabeza! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Hostia, tengo la nariz, tío! ¡Se me estaba saliendo, eh! ¡Ya tengo que aguantar! ¡Sí, que se me iba! ¡Se me iba, tío! ¡Uuuuh! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Puedo! ¡Ya está! ¡Tire para arriba! ¡Qué guapo, tío! ¡Madre mía! ¡Tenía que aguantarme las meses! ¡Iba, tío! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, tío! ¡Cuál esenter! ¡Lo puede hacer! ¡Corso! ¡Sacrimento! ¡No, no! ¡Sí! ¡Hay AURO Ag q ¡ES! ¡D translations!